Y seguidamente, los Bang Bang de Juan Ferrer. Casi llegando, compré un refresco, pa' darle suave. Recuerdo que era viernes y ahí estaba. Rosita con su novio, mala cara, tremendo pesado. Yo que lo de ellos nunca me entrometo. Lo salude con tremendo respeto, que hola, que holo. Lo que no quiero es que la gente diga que yo, que yo, que yo. Que yo estaba en la misma bobería, por eso. Yo te lo juro, mi vida, que si se me pasó el tiempo. Aunque me venga cayendo, yo solo estaba haciendo una bobería. Más tarde me saludan unos socios. Vienen a proponerme un buen negocio. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y yo que de bobo no tengo un pelo. Le dije, aguanta, lo siento, pero no soy extranjero. La noche iba cayendo por su peso. Y yo seguía tomando aquel refresco. Discreto, tranquilo. Pero como la gente tanto insiste, cantinero, please. Por favor, póngame un doble whisky. Y a ustedes se imaginan los sucesos. Es que yo, es que en aquel ambiente estaba preso. Lo que no quiero es que la gente diga, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo estaba en la misma bobería, por eso. Yo te lo juro, mi vida, que si se me pasó el tiempo. Aunque me venga cayendo, yo solo estaba haciendo una bobería. Yo te lo juro, mi vida, que yo te lo juro, mi vida, que el tiempo se me pasó. Llegaron una pila de socios, tú no te imaginas, Titi, lo que se formó. Yo te lo juro, mi vida, que se me pasó el tiempo. Aunque me venga cayendo, yo solo estaba haciendo una bobería. Oye, me trataron de complicarme, preguntársela a la gente. Yo andaba con cucuruchos, pero el ambiente se puso caliente. Ay, te lo dije que me compliqué. Es que el tema del estrés no me regañe más. ¿Qué cómo está? ¿Qué cómo está? Que la jugada está prendada. Oye, no me regañe más. Que la jugada está prendada. Si tú sabes que te quiero, mi vida, mi vida. Que la jugada está prendada. Yo lo que quiero es tranqui, tranquilidad. Que la jugada está prendada. Aunque llegue a la una, a la dos, a la tres, a la madrugada. Que la jugada está prendada. Pregúntale a la mentale a la institucional. Que la jugada está prendada. 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 Oye, no me regañe más. Que la jugada está prendada. Que todo va a control. Que la jugada está prendada. Pero lo canta Antonio, Miguel y mamá. Que la jugada está prendada. El ambiente se puso caliente. Que la jugada está prendada. Todo el que será saludó la mano a parcial. Que la jugada está prendada. Pero que como está, que como está. Que la jugada está prendada. Que el ambiente se puso caliente. Que la jugada está prendada. Caliente. Que la jugada está prendada. Que la jugada está prendada. Que la jugada está prendada. Gracias.